Hola mis panas de YouTube, en este video vamos a hablar de las fallas locas. Las fallas locas son las que vuelven locos a los mecánicos, vuelven locos a los clientes y aparentemente según un correo que me llegó también acaba con familias, matrimonios y amistades. Bueno, estoy leyendo los correos que me están escribiendo ustedes y me conseguí dos correos que escogí para hablar de estas fallas locas. Primero porque en estos dos correos se hace referencia al nombre fallas locas. Segundo porque en los dos casos la falla o la solución a la falla es la misma. Y tercero porque en los dos casos estas dos personas están manifestando o exponiendo en estos correos una frustración enorme porque han gastado mucho dinero y mucho tiempo sin tener éxito. Entonces voy a empezar con el primer correo, es un Mazda 3 1.6. El amigo me comenta que el carro está muy pesado, está muy muy pesado como si fuera el tiempo de encendido, así tal cual me lo dice él en el correo. Como si fuera el tiempo de encendido, como si el tiempo de encendido estuviera atrasado. Cosa que no es así porque ya él desarmó, revisó la cadena y todo está en orden. Entonces prosiguió a revisar por otros lugares, empezó a conectar y a desconectar sensores y ve que desconectando un sensor y conectando otro sensor la falla aparentemente desaparece y luego vuelve. Después de él analizar muchas cosas, concluye que el problema puede ser o podría ser la bomba de la gasolina, cambia la bomba de la gasolina y pone una bomba de tritón, una bomba de camión, porque hay una lógica que nos dice que si mientras más, pues mejor, mientras más, pues mayor efecto. Esa idea no sé por qué no se le ocurrió a los ingenieros que diseñaron el carro, eso lo vamos a analizar ahorita. El caso es que ya no, ya ha hecho demasiado, ha invertido demasiado tiempo dinero y la falla sigue. El carro sigue pesado como si tuviera el tiempo encendido atrasado. Otro correo, un Toyota Canry Lumiere, este fue un correo súper largo, una historia de terror. Esta persona tiene una falla el Canry, él no me dice de entrada cuál es la falla, él me dice lo que hizo para solucionarla y sabiamente llevó el carro al concesionario donde compró el carro algunos años atrás. En el concesionario cambiaron de entrada la bomba de gasolina y no era. Cambiaron los inyectores, cambiaron muchas cosas, el correo es larguísimo. Llamaron a otro concesionario, un supuesto especialista de Japón en Toyota y les dio una explicación sólida dándole a entender que el problema era el motor, había que cambiar el motor. Pusieron un motor nuevo de paquete, nuevo cero kilómetros, aparentemente sin efecto. Luego dedujeron que era la computadora, entonces pusieron otra computadora sin efecto. ya hasta este punto han pasado muchos meses, el carro sigue ahí y la falla está peor porque ahora el carro ni siquiera prende. El carro llegó prendido al concesionario y sale en grúa hacia un taller local, un taller que le recomendaron a la persona, al dueño del carro. En este taller local el mecánico encamina el carro, hace que el carro prenda, ahí él me explica todo lo que hizo. Hace que el carro prenda, el carro se siente muy sereno, el carro se siente silencioso, el carro prende sin ningún problema, pero tiene la misma falla que tenía cuando entró en el concesionario. O sea, el carro está exactamente igual a como estaba un año atrás cuando llegó al concesionario. Pero claro, ahora tiene un motor nuevo, una computadora nueva y por supuesto se debe sentir diferente. El caso es que no saben qué es la razón de la falla y el escáner original de Toyota lo único que dice es sensor de pistoneo. Ya han cambiado tantas cosas que por qué no cambiamos el sensor de pistoneo. Pero la falla, la falla sigue. Volvemos a escanear, seguimos revisando y sigue apareciendo el sensor de pistoneo, aunque le acababan de poner un sensor nuevo y la falla sigue. En este carry, la falla es que el vehículo no puede acelerar bruscamente porque se apaga. No puede, después de que va a cierta velocidad, digamos en autopista, no puede cambiar bruscamente de velocidad porque el carro se apaga. Es decir, el carro está en ralenti, puede arrancar a una velocidad baja, pero si se le exige torque, el motor se apaga. Y si va en carretera y quiere pasar un vehículo que va muy lento, acelera para que el carro haga su sobremarcha y aplique este torque, el motor se apaga. Entonces, él está obligado a arrancar siempre muy despacio y a no andar en altas velocidades. Los dos casos me dicen de las fallas locas me dicen, bueno, es que en verdad son locuras estos correos. No me imagino la frustración de esta persona. El señor del carry hasta peleó con su esposa por el carro porque ella quiere que él venda el carro en un dólar y ya y salir de eso. Entonces, estas fallas locas tienen en común dos cosas. Estos correos primero, la frustración y segundo, el bendito sensor de pistoneo, que no tiene nada que ver con la falla, pero en los dos correos me mencionan el sensor de pistoneo. Entonces, antes de yo ponerme a adivinar, porque yo no soy ningún brujo, no es que voy a... el conector que está ahí cambia ese conector y ya no. Yo lo único que puedo hacer es analizar, cabeza fresca, qué podría ser la falla. Y lo que tengo es que entender a profundidad cómo funciona el sistema. Eso es todo lo que hay que hacer porque cuando entendemos a profundidad cómo funciona un sistema, es muy fácil analizar qué es lo que puede afectar el funcionamiento del sistema. Entonces, vamos a analizar desde un principio cómo es que funciona un motor de combustión interna que tiene los cuatro tiempos. Funcionan bajo la explosión de un combustible. En este caso, el combustible es la gasolina. La gasolina la inventó el hombre, descubrió petróleo, residuos fósiles, los convirtió en ciertos ingredientes y inventó la gasolina, inventó el motor de combustión interna, inventó transformarla en la gasolina en energía, mezclándola con aire. La agarra gasolina, la mezcla con aire, hace una mezcla. La aplasta, consiguió la manera de comprimir la gasolina de un tamaño enorme, a un tamaño muy pequeño. La aplasta y la introduce en un motor, en un cilindro. Luego que la mezcla está aplastada, dentro del cilindro, el hombre inventó la manera de meter en esa mezcla una descarga eléctrica a través de una chispa. Inventó la bujía, inventó la bobina, los cables, inventó todo eso para que la chispa llegue a donde está la mezcla de aire-gasolina. Cuando la chispa llega aquí, bueno, la chispa induce una reacción química que hace que la mezcla explote. Entonces, el hombre aprovecha los efectos de esa explosión y los transforma en un movimiento rectilíneo uniforme de un pistón que lo transmite una biela, la biela lo transmite a cigüeñales, el cigüeñal lo transmite a un convertidor de torque, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que el hombre no pudo controlar fue algo que no pudo inventar porque ya existía la explosión. Ya la explosión existía y eso el hombre no lo puede controlar. Digamos que Dios o el universo o la naturaleza nos dijo, bueno, ahí tienen esa explosión pero me la dejan así, no me le van a hacer nada. De hecho, no les permito, tiene derecho de autor, no pueden editar nada de ese diseño. Entonces el hombre no puede controlar la explosión. No puede controlar cuánto se va a tardar la mezcla en reaccionar químicamente ante la descarga eléctrica. No puede controlar cuánto se va a tardar la onda expansiva de esa explosión en disiparse. Por ejemplo, tengo combustible, aquí tengo una piedra que hace una chispa entonces logro la manera de tener el combustible disponible, logro poder generar una chispa que lo consuma pero no puedo controlar cuánto tiempo se va a tardar la llama en aparecer. No puedo controlar cuánto tiempo se va a tardar la llama en iniciar y terminar el recorrido. No puedo controlar cuánto tiempo se va a tardar la llama en disiparse después de que suelte el botón. Eso es igualito en un motor de combustión interna. Lo que sí puedo controlar, lo que sí puedo controlar es cuando le voy a dar el botón. Cuando yo quiera le puedo dar al botón. Eso sí lo puedo controlar. De igual manera en el motor, el ser humano lo único que puede controlar es el momento en el cual la chispa llega a la mezcla. Pero cuando la chispa llegue ahí, a partir de ahí es la naturaleza la dueña del resultado de esa explosión. No podemos controlar el tiempo en que se va a disipar la onda expansiva de esa explosión. No podemos controlar el tiempo de reacción que va a tener la mezcla con la chispa. Sabiendo esto, también vamos a analizar qué es el pistoneo. El pistoneo es una explosión espontánea o adelantada de la mezcla de gasolina. Es decir, la explosión espontánea implica que la mezcla explota sin presencia de la chispa. O una explosión adelantada significa que la chispa, el momento en que la chispa llega, está llegando antes de lo esperado. Entonces, el pistoneo es algo que destruye un motor, destruye un cilindro, deforma un pistón. Bueno, es algo sumamente grave. El ser humano está consciente de las consecuencias negativas de un pistoneo. Por lo tanto, toma la precaución de evitar en lo posible el pistoneo. Digo en lo posible porque el pistoneo es una explosión y la explosión no se puede controlar. Lo único que podemos controlar es cuándo debe explotar. Y el pistoneo es una explosión que se da en un momento que se escapa de nuestras estimaciones. Entonces, aparte de esto, vamos a seguir analizando qué es el sensor de pistoneo. El sensor de pistoneo es un micrófono. Básicamente es un micrófono. Va puesto en el motor. Cuando se da un pistoneo, chocan dos fuerzas de frente, como que chocaran dos camiones de frente, porque la explosión se da antes de que el pistón llegue arriba. Entonces, el pistón lleva fuerza hacia arriba y a medio camino se consigue la fuerza de la onda expansiva que viene ya hacia abajo. Y chocan de frente. Y hace una explosión tan fuerte que se escucha afuera del motor. Y un micrófono... En el caso del Mazda 3, ese carro está pesado porque no tiene el sensor de pistoneo. Y qué tiene que ver eso? Que la computadora, que es un cerebro, toma decisiones y ella piensa y dice, si el sensor de pistoneo no está, ¿cómo carajos yo me voy a enterar cuando el motor esté pistoneando? Ya que no me voy a enterar nunca porque ningún sensor aquí me lo va a decir. Entonces, por si acaso, yo voy a tomar la precaución de atrasar el tiempo de encendido lo suficiente como para prevenir un pistoneo. Si normalmente yo atraso el sensor de pistoneo, el tiempo de encendido 5 grados, 10 grados, lo voy a atrasar 20 grados. Eso se va a manifestar en la conducción porque es una falla estrategia estratégica o castigo. En el caso del carro, bueno, el carro no está pesado, pero en altas revoluciones se apaga. El pistoneo es aún más descontrolable, es aún más propenso a aparecer en altas revoluciones. Entonces, esta computadora en el Toyota piensa, ¿cómo voy a saber si está pistoneando si no tengo el sensor de pistoneo? Bueno, sencillo. La confianza de ingeniería en ese motor, la confianza que el fabricante le tiene a ese motor lo deja decidir que el motor no se atrase. No se atrase porque es un motor muy confiable según las opiniones del fabricante. Entonces, no atrase el motor. Pero, en altas revoluciones es propenso a que haya un pistoneo. Entonces, vamos a evitar solamente el escenario de las altas revoluciones. Cada vez que el motor llega a altas revoluciones puede pistonear, la computadora no sabe si está pistoneando o no, entonces aborta. O manejas a baja RPM donde está la confianza del fabricante que estipula que ahí no va a haber un pistoneo. O, cuando llegues al umbral donde es posible que aparezca el pistoneo y yo no me dé cuenta, aborto el funcionamiento del sistema EFI. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, enfóquense en el sensor de pistoneo. No, olvídense del resto del carro. El del Mazda 3, no sé qué has esperado para cambiar el sensor de pistoneo cuando cambiaste la bomba de gasolina por un nitritón que es más cara que el sensor, o vale lo mismo. En el caso del carry, si cambiaste el sensor de pistoneo y sigue la falla, fue porque primero no probaste el sensor de pistoneo. No lo probaste porque no, o bueno, tu mecánico no maneja información técnica de realizar pruebas de humeaje, de continuidad, o básicamente de funcionamiento al sensor de pistoneo. Sin embargo, esas pruebas las hubiera pasado porque ya que pusiste uno nuevo, la falla sigue, significa que el sensor de pistoneo no está dañado. Cambiaste la computadora, así que si el problema fuera la computadora, se habría manifestado. Entonces el problema que tiene es, desde el sensor de pistoneo hasta la computadora, en el cableado, ¿por qué se habrá dañado ese cable? No sé, pero ya según lo que el caballero del carry me comentó, y espero que su esposa esté viendo el video también, el problema está en el cableado. Eso es lo que puedo analizar según lo que me estás contando. Entonces, de ahora en adelante, vamos a meternos en la cabeza que primero no se llaman fallas locas. Cuando nosotros le damos un nombre así tan grotesco, fallas locas, fallas satánicas, fallas de espíritu, fallas extraterrestres, nosotros lo que estamos haciendo es minimizándonos delante del problema, y eso hace que empecemos a ver el problema más grande de lo que es. Vamos a llamarlo fallas estratégicas o fallas castigos. Voy a hablar específicamente de las fallas estratégicas y fallas castigos en otros videos. Esos son nombres con los cuales yo las bauticé, pero tienen su nombre técnico, tienen su ingeniería y obviamente es complicado, yo intento explicarlo de una manera más sencilla, pero les voy a dar su nombre específico en otros videos. Entonces, por ahora, si tienes un carro con una falla muy loca, el problema no es que la falla sea loca, el problema es que no conoces el funcionamiento del sistema, y es súper sencillo conocerlo porque te metes en Internet, y ahí está la información. San Google Tadeo, los manuales del fabricante, y si no consigues manuales del fabricante, bueno, hay alguien en algún lugar del mundo que ya tuvo el mismo problema, lo solucionó, y se tomó la molestia de subir un video o de escribir en un foro cómo se solucionó el problema. Bueno, entonces, esto fue Mecánica Automotriz sin tonterías, y es la última vez que nos dirigimos a las fallas locas, porque ese carro lo inventaron unos seres humanos igualitos a nosotros. Entonces, el carro no tiene por qué poder más que nosotros, ni por qué destrozarnos la economía, ni acabarnos el matrimonio. Entonces, hasta otro video, y espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, compartanlo, analícenlo, háganme sus comentarios, vamos a interactuar con información, y bueno, gracias, y hasta luego, hasta otro video.